¡Suscríbete al canal! Él es el artífice de estas joyas culinarias, Pauli Vich. De padre croata y madre austriaca, se formó en Suiza, Alemania y Austria. Y aunque de vez en cuando come carne, la cocina vegetariana siempre le interesó. La reinterpreta con fantasía y curiosidad. Y por supuesto con finos ingredientes como la trufa. A muchos les parece decadente. Yo no lo veo así. Es algo que nos ofrece la naturaleza. Y hablando de arte culinario, creo que deberíamos mostrar respeto ante los productos que nos da la tierra. Para mí es todo un placer poder cocinarlos. Ahora pone las trufas en una ratatouille. En la alta gastronomía internacional, los restaurantes vegetarianos tienen dificultades a la hora de imponer precios altos. Sin embargo, las horas invertidas y los gastos son en parte mayores que en la cocina convencional con carne y pescado. En el restaurante Thia, un almuerzo cuesta unos 32 euros. En la cena, el precio de un menú degustación con varios platos oscila entre 80 y 120 euros. En Austria, toda una aventura culinaria. Naturalmente, puedes hacerte un nombre con productos de calidad y gran empeño. Al principio fue muy difícil convencer a los clientes, pero entre tanto pienso que el filete puede convivir con la cocina vegetariana. Thia significa cielo en chino. Según la opinión de muchos expertos, Paul Ivic ha conseguido tocarlo con su cocina. La cocina vegetariana fue galardonado con una estrella por la guía Michelin y tres premios de los críticos gastronómicos Gomillo. Y eso que la cocina vegetariana tardó mucho en interesar a los gourmets. La cocina vegetariana, por lo menos en Austria, tenía la fama de ser muy alternativa. Es decir, el placer de la degustación no era algo prioritario, sino la alimentación sana. Lo positivo de hoy en día es que justamente la alimentación saludable ha adquirido la misma importancia que la creatividad o el sabor. Paul Ivic puede llegar a trabajar hasta 16 horas diarias en el restaurante. Por eso le da tanta importancia a su tiempo libre. Cocinar es como el yoga, pero personalmente, además de hacer yoga, necesito jugar de vez en cuando al tenis con mi hermano o al fútbol con amigos. En 2011, el restaurante Thien abrió sus puertas en pleno centro de Viena. Al principio, algunos clientes pedían solo una ensalada y un vaso con agua. Ahora, con el tiempo, el público se muestra dispuesto a probar los experimentos vegetarianos. No soy vegetariano. Pensaba que me iba a quedar con hambre. Pero hoy probé este tipo de cocina y estoy más que satisfecho. Es increíble todo lo que se puede hacer con las verduras. No me esperaba experimentar tantos sabores interesantes en el paladar. Sus refinadas recetas son casi imposibles de repetir. En uno de sus libros con platos para los meses de más calor, encontramos propuestas más sencillas. Cada uno debería reflexionar, pues tu alimentación debería ser tu medicina y tu medicina la alimentación. Se puede decir que comer un 80% de nuestra comida sin carne ni pescado nos hace bien. Entretanto, el arte culinario de Paul Ivich ya ha persuadido a muchos carnívoros.